En solo 7 días, aprendimos que los subtes ya son aptos para que viajen mascotas. Ya es ley, las mascotas podrán viajar en subte en la ciudad de Buenos Aires. Y tal vez algún día sean aptos para que viajen personas. Aprendimos que lo importante es tener dirigentes confiables. Miren los anteorros que tengo, son de 15. Y serenos. Está instalado el de Dios sin gracia, no de la capital federal de los porteñitos, que miran tanto TN. Aprendimos que una demanda no se le niega a nadie. Yo estoy iniciando un juicio contra todas las redes sociales. Aprendimos que Delía se conforma con muy poco. Aprendimos que la meritocracia tiene caminos extraños. Y aprendimos que a partir de ahora, maltratar a un perro corriendo carreras puede ser más grave que matar a una persona corriendo picadas. Están prohibidas entonces las carreras de galos en todo el país. Y todas estas cosas en apenas 100 años.